Recibiré postales del extranjero Tiernas y ajadas, besos, recuerdos Como están todos, te echo de menos Como pasa el tiempo Seremos otros, seremos más viejos Y cuando por fin Dios se ve en tu espejo Espero al menos que me reconozcan Me recuerda al que soy ahora Aquellas manos, aquella mujer Aquel invierno no pagaba de llover Perdona que llegue tan tarde Espero saber compensarte Estás tan bonita, te invito a un café La tarde es nuestra, desnudame Tras el relámpago, te decía siempre Recogeré flores en tu diente Otro hombre dormirá contigo Y dale nombre a todos tus hijos Pero ven, acércate a mí Deja que te vean que otras primades Te han de llevar muy lejos de mí Vértigo que el mundo pare Que corto se me hace el viaje Me escucharás Me buscarás cuando me pierdas Y nos señala el norte de la estrella volar Las frías mañanas En la facultad Tú casi siempre huías Conmigo al bar Y me enfadabas Si preferías El aula mi compañía Sobre la mesa Sobre la mesa Botellas vacías Que esa no es Arrancarte esa risa Y ahora cambiemos el mundo, amigo Que tú ya has cambiado el mío ¿Qué haré cuando te busque en la clase? ¿Qué haré cuando te busque en la clase? Y mi hijo me responda Llámate Otros vendrán Y me dirán Que te marchaste Que te cansaste Ya de esperar Vértigo que el mundo pare Que corto se me hace el viaje Me escucharás Me buscarás Cuando me pierdas Y nos señala el norte de la estrella volar Y la ronquera Los traicioneros nervios Que me atacan antes De cada concierto Llejas canciones Antiguos versos Espero que tenga algún error Y en el futuro espero Compañero, hermanos Ser un buen tipo No traicionaros Que el vértigo pase Y que en vuestras ventanas Luzca el sol cada mañana Pero basta de lamentos Aprendemos que es el momento Que estamos dos Y no falta casi nadie Que hay que apurar La noche que acaba de empezar Vértigo que el mundo pare Que corto se me hace el viaje Me escucharás Me buscarás Cuando me pierdas Y nos señala el norte de la estrella volar En el futuro de la estrella volar En el futuro de la estrella volar Y nos señala el norte de la estrella volar En el futuro de la estrella volar ¡Gracias!